Muy bien, vamos a continuar la noche con nuestro querido invitado de honor a cual agradezco muchísimo que se haya acercado esta noche a compartirla con nosotros, el señor Gabriel Mamone, por favor. Gracias. Buenas noches, de vuelta. Buenas noches. Estela estuvo cantando... Yo sé que ya, el cantante de Tango, tranquilo, no va a ser. Dame esto. Yo le voy a relober la cuesta. Vamos a hacer una samba. ¿Eh? Ya que estamos entre amigos. Y hablando de buenos sancustores, ¿sabes? Y buenos poetas. Esta samba... El señor Daniel Toro, un compositor muy poco recordado y muy poco remuncido. Mejor alto al que cantó, pero que mi momento alguna vez le dice así. A ver si me acuerdo. No sé... No sé para qué volviste, si ya hubo esa voluntad, no sé si ya lo sabrá. No sé, no sé. No sé. Y no sé para qué volviste. que vayas a recordar la tarde se ha puesto triste y yo me fiero ya ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no quisiste? No sé, pero no sé saber si es mejor no habrá ¡Qué pena me da! saber que el final de su amor ya no quedará y sin solo un hombre pobre canción ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!